Marcos 14, versículo 12 Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Varias veces nos encontramos la palabra Pascua y en nuestra tradición y nuestra cultura es muy conocido el contexto, la idea, Pascua. Pero yo no sé si tenemos un verdadero sentido de lo que la Escritura nos manifiesta o revela acerca de este nombre y de esta fiesta que nuestro Señor Jesús quiere celebrar de Pascua. Para poder entender lo que esto significa, lo que nos quiere mostrar, deberíamos de ir al contexto histórico y desde ahí poder ir avanzando a ver hacia dónde nos lleva. Así que yo quisiera que miráramos en el libro de Éxodo, podríamos mirar también Deuteronomio, pero vamos a mirar en Éxodo, segundo libro de la Biblia, en el capítulo 12. Si recordáis, en esta lectura nos encontramos con el pueblo de Israel todavía en Egipto. Moisés ha venido allí como liberador, está en un profundo combate, no solamente físico, sino también espiritual, con el faraón, con los magos, con toda la nación de Egipto. Han venido diferentes plagas, nueve plagas terribles para manifestar el poder de Dios, pero el faraón ha ido endureciendo su corazón y están a la espera de la amenaza de una décima plaga. Y entonces, leemos así en el capítulo 12 de Éxodo. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, En el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahvé. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Y este día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahvé durante vuestras generaciones. Porque estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. Y así mismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos. Excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día catorce del mes por la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiere leudado así extranjero como natural del país será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Yahvé pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Yahvé aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yahvé os dará como prometió guardaréis este rito. Y cuando os dijeran vuestros hijos ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis es la víctima de la pascua de Yahvé. El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Yahvé había mandado a Moisés y Aarón. Bien, esta es nuestra historia y es el hecho histórico en el que está basada la fiesta de la pascua. Pascua significa en griego pasca y viene del hebreo que significa pasar sobre. Y es esa imagen en la que podemos ver que el ángel de Yahvé que viene quitando la vida de todos los primogénitos de Egipto. Pasa sobre las casas de los egipcios donde se había hecho una marca de sangre. Esa es la pascua para Israel. Y nos parece que es una fiesta muy importante para los judíos. Porque dice que se tendrá que hacer así por las generaciones después de que aquello ocurra. Tal es así que incluso el año judío, el año de Aldi o el año de Nisan empezará en aquel mismo mes. En este primer mes que será para vosotros y en este 14 días de Nisan entonces va a ocurrir lo que estaba anunciado. Sabéis que la décima plaga es la muerte de todos aquellos egipcios y entonces el faraón ya no puede resistir más. Libera al pueblo de Israel y nos dice más adelante que Israel sale despojando de sus riquezas a Egipto. Después el faraón se arrepiente, los quiere alcanzar, pero son destruidos en el mar rojo. Y Israel encuentra la libertad. Promesa de liberación es lo que se estaba anunciando con aquella fiesta de la Pascua. Y el pueblo de Israel tiene que celebrarlo y tiene que conmemorar cada una de sus partes que serán muy especiales. Tiene que haber una cena de despedida. Se van a despedir de esa época de esclavitud para entrar en una época de liberación. Para ello se van a juntar las familias y van a buscar un cordero, un cordero que no tenga mancha, que no tenga defecto y se va a sacrificar. Y si no es suficiente porque la familia es pequeña, para terminar con aquel cordero invitarán a sus vecinos o a otras personas para que pueda completarse. No puede quedar nada de aquel cordero. Y se va a tomar el cordero, dice, con hierbas amargas y se va a hacer con pan sin levadura. Es muy importante, como nos cuenta la narración, que el pan sea sin levadura porque lo repite varias veces. Y si alguno come pan con levadura será maldito, será apartado del pueblo de Israel. Y lo van a tomar vestidos, como si fueran a salir. De la misma manera que nosotros, cuando vamos a ciertas celebraciones, por ejemplo, a las bodas, vamos con nuestros mejores trajes. O cuando vamos a hacer una celebración especial, nos vestimos de manera elegante. Ellos, para aquella ocasión, se tienen que vestir como si fueran a salir rápidamente. Como si en cualquier momento la llamada se fuera a hacer. Así, de pronto, va a venir la liberación de Israel. Pero en medio de toda esta situación, también se les dice, vais a coger y mojar unas ramas, ramas de hisopo, dice Moisés, con la sangre de aquel cordero. Y mancharéis las puertas, los dinteles de vuestras puertas en vuestras casas. Y esa será una señal para que el ángel de la muerte, el ángel del juicio, pueda pasar de largo en aquellos lugares. Podemos sentir el clamor de todo Egipto cuando está terminando aquella noche y aparecen en cada hogar de los egipcios, tanto de los esclavos como de los libres, incluso de las mismas bestias que han perdido a su primogénito. Y en cambio, en las casas de Israel todavía sigue el recato o la espera, el gozo de esa liberación y de la expectación. Todo eso es la fiesta, con cada uno de sus detalles, que podíamos analizar con mucho cuidado. Pero entre otras cosas, también dice Yahvé a Moisés, esto vas a mandar al pueblo de Israel que lo repita. Y lo van a repetir todos los años de sus vidas. Es como una instrucción, nos dice aquí, por una parte, para las nuevas generaciones. Porque vendrán los hijos y dirán, ¿por qué hacemos esto? Y será una oportunidad para que los padres le puedan contar a sus hijos la historia de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y podemos ver como alrededor de la mesa, el pueblo de Israel se sentaría generaciones después, y los hijos preguntarían y los padres repetirían una y otra vez aquella historia de liberación, desde la esclavitud a la libertad en las promesas que Dios había dado a sus entes pasados. Nos dice que se va a unir ese séptimo día con el primer día, que habrá un séptimo y un primero, que habrá una fiesta de la Pascua, donde se va a celebrar durante toda una semana, hubo ocho días justos, y entre medias no puede haber ningún pan leudado. Y todo es a la espera, en la conmemoración de aquellos siete días especiales. Bueno, hasta aquí es la historia de Israel. Es una parte de su historia, es una de sus fiestas, quizá una de las fiestas más importantes, aun cuando quizá para algunos no fuera la más importante. Pero esto, ¿qué tiene que ver con nuestra historia? ¿Qué tiene que ver con nuestra narración en el capítulo 14 de Marcos, en cualquiera de los otros evangelios? Bueno, pues, es una fiesta especial donde nuestro Señor Jesús quiere repetir, como un buen judío, lo que ha estado aconteciendo todas sus generaciones pasadas. Así que llega el día de la Pascua, especialmente el primer día del pan sin levadura, y los discípulos le dicen, Señor, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Como si fuera un ritual de una tradición de una fiesta más, como cuando nosotros celebramos ciertas fiestas al año. Pero el Señor Jesús nos va a manifestar y va a mostrar más adelante que es una fiesta especial, que es un día muy indicado, porque en aquel día lo quiere celebrar con sus discípulos, porque va a ser una cena de despedida. Y ahí va a haber cosas que quizá los discípulos no habían llegado a entender o captar, pero que nosotros hemos podido llegar a descubrir por tener las Escrituras con nosotros. Es el mismo ritual. El Señor Jesús, tras la puesta, los primeros rayos del sol que empiezan a desaparecer, se va a juntar en cierto lugar con sus discípulos, y tras esa puesta de sol, con sus oraciones y sus salmos, incluso se nos dice también en la historia qué salmos son los que se cantaban. Parece ser que era el Salmo 113 al 118, eran salmos específicos o indicados, más indicados, para la Pascua. Podemos ver allí al Señor Jesús y los discípulos, todos recostados, tomando aquella cena que se había preparado, con toda la solemnidad de que tiene que ser un cordero asado, y que tiene que ser un cordero con el cual todos puedan comer o terminar, porque si no el resto tiene que ser quemado, con todos los elementos necesarios alrededor de la mesa. No se entiende nada más, sino que es en la Pascua que el Señor Jesús quiere celebrar con sus discípulos. Pero fijaros bien lo que nos está indicando a nosotros. El Señor Jesús ha querido manifestar su despedida en esa fiesta específica. Podría haber cogido cualquiera de las otras fiestas que los judíos celebraban, pero ha querido que sea esta en particular. Va a ser un día o una noche muy especial. Si miráis, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, todos esos capítulos se dan en aquella noche. En él, el Señor va a enseñar cosas muy profundas. No es que fueron allí, cenaron y se marcharon, sino que el Señor va a atraer, Jesús va a estar hablando con sus discípulos de cosas muy importantes. En esa cena de la Pascua, es cuando se encuentra la oración del capítulo 17 de Juan. Una oración profunda. No hay creyente que no lea con tranquilidad ese capítulo 17 de que no se emocione ante la oración de intercesión tan poderosa de nuestro Señor Jesús. También es verdad que en ese momento se desatan algunas tensiones y discusiones. Entre ellas va a aparecer Judas y quién es el que le va a entregar y aquel que está mojando el pan en el plato, el señal de que se le va a entregar. Algunos están discutiendo quién va a ser el mayor o el primero. Si podéis ver el Evangelio de Lucas, también se nos señala esto. Es decir, hay enseñanza, hay oración solemne de nuestro Señor Jesús, hay discusiones. Fue una noche muy especial. Donde el Señor está diciendo, nos dice en los Evangelios, cuánto he deseado que llegue este momento para estar con vosotros. Y le dice esas palabras de cuando yo no esté y algunos mandatos para cuando Él no estuviera. Pero hay más. En esa noche y en esa Pascua, hay más para nosotros los creyentes. Fijaros bien lo que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 22 y versículo 16. Dice el Señor Jesús justo en aquel momento, porque yo digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, Dios, gracias. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cumplir la Pascua en el reino de Dios. Lo que nos está diciendo el Evangelio de Lucas es que nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua, es el cumplimiento de la Pascua. Todo lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento en aquel momento que hemos leído en Éxodo 12, no es simplemente una señal de liberación que se debía de recordar, sino una señal simbólica de lo que habría de ocurrir. El cumplimiento de la Pascua no es lo que ocurrió en aquel primer mes de Nisan, en Egipto, sino que el cumplimiento de la Pascua es lo que iba a ocurrir dos noches después, una noche después, en nuestro Señor Jesucristo. La Pascua no es meramente un cordedo sacrificado para comérselo en fiesta, sino que la Pascua era Cristo, que la liberación no es de una esclavitud de Egipto, sino una liberación de la esclavitud espiritual en la que se encontraban hombres y mujeres. Por tanto, todo lo que estaba mostrando, como cuando estudiamos el tabernáculo o el templo o todos los sacrificios o todo el símbolo de ofrenda o de rituales que estaban en el Antiguo Testamento y que nos indican la dirección hacia el Señor Jesús, la Pascua de aquel día, de aquel momento, aquella noche tan especial con todos aquellos detalles, nos estaba indicando un liberador mucho más grande y más extraordinario. Fue una gran bendición para el pueblo de Egipto que pudieran recordar lo que su Dios hizo por ellos. Que pudieran haber dicho los israelitas, ¿cómo el Señor nos liberó? Pero es una pena y es una tristeza que se quedaran en simplemente una liberación física y que no pudieran llegar a comprender o a aceptar que habría un liberador mucho más grande, una libertad más apreciada que simplemente salir de una tierra para entrar en otra. Por eso es que los discípulos y nosotros, tú y yo, no tenemos únicamente que pensar en lo que ha ocurrido y una Pascua que celebrar, sino que el cumplimiento de aquella fiesta es el cumplimiento en el Señor Jesús. Si miráis el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, constantemente se nos está diciendo a lo largo de toda la Escritura, también lo dice Juan o Pedro, que Cristo es nuestra Pascua, es el Cordero Pascual. Podríamos ir a la historia y podríamos ver un Cordero que es sin mancha y sin defecto, esto es muy importante, tenía que ser un Cordero que no tuviera ningún defecto externo o interno y que aquel Cordero iba a morir para que su sangre pudiera ser el símbolo en las puertas que traía libertad. Pero lo que nos está diciendo la Escritura, nos está diciendo Juan, el Evangelista, nos lo dice Pablo, nos lo dice Pedro, es que aquel Cordero estaba indicando el Cordero que quita el pecado del mundo que es el Señor Jesucristo. No os quedéis únicamente en una fiesta, sino seguir los símbolos y señales de esa fiesta que os lleva a Cristo, así con todas las cosas. Nunca os quedéis a mitad del camino. Toda la Escritura de principio a fin, cada uno de sus libros, os tiene que llevar a Cristo. Os tiene que mostrar que Él es el que esperábamos, que Él es el que tú necesitabas, que Él es el liberador, que Él es el todo. Y aun cuando podáis ver aquel Cordero humilde y sencillo para ser parte de la comida del pueblo de Israel, Cristo era aquel Cordero. ¿Por qué? Porque su sangre, la sangre de aquel animal, sería la que iba a liberar al pueblo de Israel, así como la sangre del Señor Jesucristo que vertió en el Calvario, es la que nos va a librar. Cada vez que nosotros tomamos el pan y el vino hablamos de ese nuevo pacto en su sangre, la sangre del Señor Jesús es la que nos libera. El pueblo de Israel no salió por la fuerza de su puño, de su espada. No salió por su astucia. No salió por su poder. El pueblo de Israel salió porque el Señor pasó su ira por encima de ellos para volcarla en aquellos que no tenían la señal de la sangre. No hay ninguna otra esperanza sino, como dice el Señor, no salgáis, Moisés, no salgáis a vuestras puertas, quedaros dentro hasta que el ángel del Señor pase y cumpla lo que ha anunciado. Lo que estamos llegando es que entonces la Pascua del Antiguo Testamento es Cristo, nuestra Pascua, y que por tanto Cristo sustituye la Pascua del Antiguo Testamento. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No tenemos que celebrar la Pascua. En nuestra religión nacional se ha hablado mucho de la Pascua y incluso algunos grupos o personas cristianas están hablando de recuperar la fiesta judía de la Pascua y esto parece ser muy espiritual, muy solemne, pero en realidad lo que está diciendo la Escritura es Cristo es la Pascua, ya no necesitamos celebrar Pascuas. El pueblo de Israel estaba anunciando fijaros lo que Dios es capaz de hacer con estas señales que son símbolos de cosas que podrán ocurrir. Y Cristo y la Escritura está diciendo yo soy el cumplimiento. Por tanto, la atención no está en lo que Dios hizo en el pasado, sino que lo que Dios Padre va a hacer en mí. No es que vosotros vayáis al pasado a ver qué cosas físicas Dios hizo por vosotros, sino que estaba simbolizando lo que yo espiritualmente, aun cuando su muerte eso fue física y real, hago por vosotros. Que lo más importante no es la liberación de una esclavitud de manos y de pies, sino la liberación de una esclavitud mucho más terrible que es la espiritual por causa de nuestro pecado. Por tanto, yo me resisto a aquellos que quieren imponernos o introducirnos una vez más fiestas particulares como pueda ser la Pascua, ni aun siquiera la Semana Santa. Creo que hay un problema o un defecto si nosotros centramos nuestras fiestas en algo especial y particular una vez al año que en lugar de acercarnos a Cristo nos aleja. El anuncio del sacrificio de Cristo no es necesario. No es necesario que anunciemos que Cristo ha venido o va a hacer aquella cosa a través de corderos o de sangres o de fiestas. Incluso no se entiende el hecho de que algunos creyentes puedan dar una importancia excesiva a la Semana Santa. La Semana Santa, tal como la celebramos en muchos contextos, no es la continuación de la Pascua. Una cosa es la fiesta judía que se celebraba el 14 de Nisan y que celebraban su victoria del pasado y otra cosa es lo que otros puedan recordar con la Semana Santa. No es la continuación de ese ritual. El apóstol Pablo tiene que decir en varias ocasiones una vez a los gálatas que no os dejéis dividir o separar en cosas tan débiles como asuntos de comida, de bebidas o de fiestas. Aquellos pobres rudimentos dice que son acerca de ciertas fiestas. Nadie os juzgue dice en comidas o en días de fiestas. El cuerpo es de Cristo. Nuestra atención hoy en día tiene que ser en el Señor Jesús. El día de la Pascua cuando el Señor Jesús se reunió con todos sus discípulos les dijo esto quiero que hagáis a partir de ahora cada vez que os reunáis como pueblo como iglesia tomaréis pan y vino y recordaréis estas promesas que yo estoy dando ahora el pacto cumplido. Nosotros no tenemos la Pascua porque Cristo es nuestra Pascua. Nosotros no tenemos la Semana Santa lo que tenemos es el pueblo reunido con el pan y el vino para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto lo que estamos haciendo es quitar todo lo que sea fiesta superficial que anuncia cosas que ya han ocurrido y lo que debemos de hacer es volcarnos una y otra vez en la figura del Señor Jesucristo. Lo decíamos esta mañana y lo hemos dicho en tantas ocasiones siempre Cristo y tenemos que quitar todo aquello que nos pueda desviar de nuestra atención en el Señor Jesucristo. Lo más importante para nosotros es el Cristo que murió en la cruz y no estamos hablando de grandes liberaciones nosotros nos gozamos con los acontecimientos de las Escrituras la liberación de Israel nos gozamos con la historia de Noé que es un hecho real e histórico y nos gozamos con tantas victorias de protección a lo largo del reinado de Israel en Judá nos gozamos en la historia porque es parte de nuestra historia pero el centro y el núcleo la fiesta solemne la celebración más grande lo más extraordinario para nosotros es cuando Cristo dijo este es mi cuerpo que por vosotros es dado lo más extraordinario cuando nos dice esta sangre o este vino que vamos a tomar es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue vertida para nosotros hay un problema cuando se celebra la Semana Santa y los cristianos celebran la Semana Santa uno piensa que la Semana Santa es para todos estamos volcando todo el ritual del Antiguo Testamento de la Pascua en la fiesta de la Semana Santa y por tanto toda la cristiandad viene a celebrarlo la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pero fijaros la diferencia nuestro Señor Jesús se reunió con sus discípulos y dijo celebraréis vosotros mis discípulos esta fiesta no es para todo el mundo la celebración del pan y del vino no es para todos si nosotros estamos pensando en hacer una fiesta nacional y que todo el mundo pueda venir y recordar es verdad que tenemos la oportunidad de hablar de Cristo pero el pan y el vino y la fiesta que Cristo instituye en aquel momento es solo y únicamente para los creyentes el sacrificio en la cruz no fue nacional el sacrificio de la cruz no fue internacional no fue por una raza el sacrificio de la cruz fue por aquellos que el padre le dio al Señor Jesús y ellos creyeron en él y por tanto es una invitación cerrada y especial solamente para los suyos creo que tenemos un conflicto muy grande constantemente la iglesia evangélica y la iglesia cristiana con todas estas fiestas religiosas llamadas cristianas donde todo el mundo la celebra cuando desgraciadamente no tienen nada que celebrar que terrible es que la gente ponga confianza en aquello que no les debe de dar confianza como es posible que haya personas que se levantan y cantan en la navidad o cantan en la semana santa cuando sus corazones están vacíos de cristo lo que nosotros tenemos que anunciar es el pueblo reunido con una sola familia celebrando con el pan y el vino que cristo vino a por los suyos venció y los hizo suyos y que ahora nosotros podamos invitar a la gente a considerar al señor jesucristo la iglesia tiene que celebrar con solemnidad lo que está significando la muerte de nuestro señor jesús aquella noche fue especial no solamente fueron aquellas discusiones que tuvieron alrededor de la mesa sino que nuestro señor jesucristo fue al monte de los olivos a orar y como allí lo apresaron y el juicio que le hicieron con rapidez y como enseguida quisieron llevarle a la muerte tal como estaba establecido en la voluntad de dios desde el principio del mundo cuando nosotros cruzamos en la narración del evangelio de marco como cualquier otro evangelio cruzamos por toda aquella pasión por todos aquellos acontecimientos estamos dejando atrás a nuestras espaldas el judaísmo la tradición judía sus fiestas sus solemnidades y nos vamos introduciendo dentro de lo que es la persona la obra de nuestro señor jesús y cuando el pueblo suyo los creyentes los discípulos estaban angustiados y tristes el tercer día porque han roto con el pasado pero ahora se encuentran a la espera de algo y cristo aparece resucitado con toda su luz y toda su majestad ese es nuestro cristianismo y en ello nosotros nos tenemos que centrar si buscáis en el pasado el núcleo de vuestra historia y de vuestra fe si buscáis lo más importante de toda vuestra existencia espiritual y cristiana la tenéis que centrar en la persona del señor jesucristo y si queréis ver cuál es el clima de la persona y la obra del señor jesucristo recordar que el señor jesús dijo he venido aquí para morir en la cruz y eso lo hizo y para que tengamos la garantía de que su muerte fue la victoria sobre todos sus enemigos el pecado satanás el mundo y la muerte constantemente tenemos que recordar aquella cruz y aquel hombre clavado en ella lo más importante para nosotros es que sepamos leer el antiguo testamento de principio a fin hasta que nos lleve y nos clave con cristo que es lo más importante para nosotros no os dejéis engañar por los rituales y por las fiestas nacionales que nos quieran enseñar e introducir aprovecharemos las circunstancias en nuestra libertad para poder hacer reuniones y proclamar el evangelio y cantar otras canciones pero no hay fiesta más especial que los verdaderos discípulos del señor viniendo alrededor de lo que el pan y el vino significa para ellos y fortalecidos por esa comunión que celebramos cada vez que somos movidos a ello con el pan y con el vino podemos proclamar con poder y autoridad que cristo nuestra pascua vino y cumplió el mandato del padre y con él vino nuestra liberación no podemos tocar la sangre de Jesús no podemos ir con esas ramas de hisopo mojando pero si podemos llevar en nuestras manos y en nuestro corazón y en nuestros labios el evangelio que se nos ha dado como posesión y poder decirles a la gente que Dios está irado y que una plaga más terrible que la de Israel vendrá y que va a castigar a todos aquellos que encuentren en sus pecados a todos y cada uno los va a castigar pero que él va a traer liberación aquellos que sean rociados con la sangre de nuestro señor jesucristo y esa debe ser nuestra tarea de decir que cristo cristo cumplió y cristo puede salvar a muchos con su sangre dejemos que la gente siga peleándose con las fiestas nacionales y fiestas locales hay una lucha tremenda acerca del calendario y cuando cumple y cada año si ver si es en abril o es en mayo marzo no sé cuándo que toca celebrar no sé qué cosa de la semana santa cuando nosotros tenemos a cristo constantemente presente y su mensaje muy metido en nuestro corazón quiera el señor que ahora esté siempre en nuestros labios amén